¿Con quién? ¡Con Guayama! ¡Hol, hol, hol mi selección! ¡Hol, hol, hol mi selección! Así grita mi Colombia pero con mucha pasión Ya puesta la camiseta cuando todo es un folclor Hoy venimos a cantar pero con mucha alegría Porque nuestra selección sigue viva todavía Así grita mi Colombia pero con mucha pasión Ya puesta la camiseta cuando todo es alegría Vamos todos a apoyar pues Colombia ya está unida Porque vamos al mundial aunque digan lo que digan ¡Hol, hol, hol mi selección! ¡Hol, hol mi selección! ¡Hol, hol mi selección! Así grita mi Colombia pero con mucha pasión Con ese color azul y ese rojo encendido Que al terminar la faena todo el mundo está prendido Así estamos de visitantes o jugamos de local Siempre fuerza colombiana fuerte a nivel mundial ¡Hol, hol, hol mi selección! ¡Hol, hol, hol mi selección! ¡Hol, hol mi selección! ¡Hol, hol mi selección! ¡Hol, hol mi selección! ¿Con quién? ¡Con guayaba! Ya puesta la camiseta todo, todo es un folclor Así grita mi Colombia pero con mucha pasión Ya no hay tiempo de esperar Porque ya se llegó el día de banderas agitar ¡Hol, hol mi selección! ¡Hol, hol, hol mi selección! ¡Hol, hol mi selección! ¡Hol, hol, hol mi selección! ¡Hol, hol mi selección! ¿Con quién? ¡Con guayaba!